Queridos amigos, bienvenido. Hola Sara Isabel Alcobendas. Buenos días, buenos días España, buenos días mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso ahí de hola Sara Isabel Alcobendas? El nombre tan completo. Total, así, completa. Como la clase de hoy, como siempre, disfrutaremos de otra clase increíble de nuestra profesora Sarita. Bienvenido a todos a esta nueva vida con Sara Alcobendas, nuestra profesora. Y ya los amigos están conectando, nuestros amigos. Hola, la primera. Hola, Sara Yomar. Hola, bienvenida. Hola, tesoro. Hola, Sara. Laura, mira la Italia, Italia aquí. Un bacio, grande. Silvia from Portugal. Buongía, buongía. Hola. Y me encanta. Y mira, tenemos otro lado del mundo. From the other side of the world, Australia. Good night, Australia. Good night. El Quebec, Melbourne, mira. Sarita, ¿qué tal? Qué bonito de encontrar a gente tan lejos, ¿verdad? Viajamos. Viajamos, viajamos muchísimo aquí en estampería. Yo más con los países, con todo el mundo. Ayer, ayer vino aquí a verme. Sí. Omar. Claro. Ayer vino a verme aquí una persona que distribuye estampería en Chile. Y yo decía, madre mía. Digo, lo que hace estampería, que te hace que, no sé, que al final nos acabamos conectando todos. Hola, Nieves. Nos conectamos. Hola, Nieves. Muy tarde. Buenas tardes. Buenos días, Sara y Omar. Hola, Carolina. Aquí tenemos a Beata, de Poland. Oh, Poland. Sara, we'll be in Poland very, very soon. So, Sara is traveling all around the world. Finally. Sara, la vamos a enviar por todo el mundo mundial. Cindy Crane. Good morning, Sunshine. Sí. See you later, Cindy. See you later live, 3 p.m. Cindy, amazing live. Hola, hola a todos. Germany, Irena, hola hermosa. Hola, Mari. Patricia. Besos. Hola, chicas Marga. Hola, Marga. Ay, me encanta. Yo haría todo el directo así, salutando a la gente. Sí, y luego, adiós, adiós. Hola, yo, yo. Germana. Hola, Sara y Omar. Hola, Germana. Hola, Molinete Scrap. Ay, la preciosísima. La reina Silvia de su nueva colección. Ayer. Ah, mira, mira. Ah, tanto primero. ¿Ya la tienes? ¿Qué? Que sí, ya tienes. Ah, me pensé que ibas a sacar la nueva colección. Digo, como la tengas tú. No, no. Mira que te voy a mandar a ver que la robo. No, no, just remember. First, do give to us your heart. Please give me your heart right now. Dame tus corazones. Así. Primero, poner un like. Segundo, en Instagram. En Instagram, por favor, os seguéis, os no seguéis en el canal de Estamperia. Aquí tenéis la entrevista de Silvia Gábito y su nueva colección de Casa Granada. Ahí hay que pulsar. Y mira, sale la nueva colección de Guapán. Silvia Gábito. Increíble. Casa Granada. Una pasada. Increíble. Un beso. Seguimos, seguimos con los comentarios un poquito y empezamos. Good morning to everyone. Ania, hello, Portugal. Cindy, Tempotan. Hello, Jill. Un beso. Hola. Hi. Mary, always here. Thank you to be here. Sara, what we are going to do today? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué buscamos? Como ayer tuve visita y no me acordaba del live, que está muy ocupada, vamos a improvisar que yo hice un colgador de atelier y bueno, vamos a hacer un trabajo muy fácil hoy. El próximo día haré un álbum, pero hoy vamos a hacer un trabajo muy sencillo, un poco sobre la marcha, usando papel de arroz, los decorative chips, esto y bueno, los die cuts, los sellos, un trabajo fácil y útil para colgar en nuestra scrap room, para colgar las mascarillas, para colgar nuestro adelantal de trabajo. Un colgador. Un trabajo así, disinhibito. ¿Te gusta? ¿O hacemos así disinhibito? Este es muy normalito, pero muy útil. Un percherito. ¡Ay, Silvia, mira! Corazón de arcoíris aquí tenemos. Así que voy a ir dando la vuelta, ¿vale, Omar? Que sabéis que yo soy un poco petarda. Ponme una imagen de algo. Me pongo aquí ponteando. Hello, everyone. Remember to like and share. You can win a pizza box on Monday with Giovanni. We always announce the winner of the pizza box, so you just have to share or name someone who wants you to receive a pizza box. Good morning, Montreal. Oh, many friends from Montreal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, espera que te miro. ¡Genial, amor! Vale. Never get tired of atelier. Yes. Cindy, this comment is very important because you know that Saracobendas now is out with a new collection of clean. Vale. Voy a decir algo sobre la colección atelier, Sarita, que ahora estamos con clean, una colección increíble, pero sigue, siempre activa la colección anterior, atelier. So, we still have the previous collection atelier from Saracoranda that is super amazing. So, today we play with atelier. Well, I'm going to do it in a table of made, this is a table of made 20x20, it has unas ranuritas, pero bueno, si no las tienen, vosotras las podéis hacer con un pincel difuminando o con un cúter y una regla, marcarlas así, con un cúter y una regla, que no es necesario que sea la misma base. Yo es que hago muchos percheros porque me encantan y todos los hago diferentes, ¿vale? Entonces, yo lo primero que he hecho ha sido pintar la madera con color chocolate, with chocolate color, cal 21, cal 21. Después le he dado una lijita. Pasas con un trapo y para darle un efecto así, pues, acorde un poco a los desgastados de la colección, le he aplicado simplemente el craquelador de un paso, ¿vale? Entonces, yo aquí he dado ya el craquelador seco, pero lo voy a aplicar aquí para que la gente lo vea. Ay, Sara, este, el craquel country es... a mí me encantan todos los craqueles, sí, pero el craquel country... Yo me gusta mucho el craquelador. Es súper bonito y has tenido un éxito años y años atrás y ahora es el momento que vuelva de moda. Es el craquelador fácil. Yo en mi otro Lai también le usé, que hice un Miss Media y, bueno, en este caso lo voy a aplicar de la manera más sencilla, que es para sacar lo que es el roto en otro color, pero en toda la superficie que voy a trabajar. El efecto, so we are using this country crackle, it's very easy, it's just one step, so you have to, how is to use, I just remember that we have a video tutorial how to use the crackle country on YouTube, but it's very easy, first step you have to layer of acrylic colors, allegro color. First step, then dry. Second step. Apply. Vale. Yo, como esta vez craquelo mucha superficie y el craquelador, siempre digo que es importante que esté bien extendido y seco, pues lo que he hecho es dar yo uno en una tabla para tenerlo ya preparado. Lo he venido un poco antes porque no he podido. Ayer conocí a un, vinieron a verme de Chile, por si a alguien le interesa, la gente que distribuye estampería en Chile, que son Praven y unas personas maravillosas. Ya, y tendrán una maratona, la maratona el 5 mañana y también tenemos estrellas de estampería en esta maratona. Voy a, mira si se encontró el post que he publicado en Stamperes Worldwide y lo pongo otra vez. So, the crackle country, it's very easy, Sarah say, remember, very easy, first step colors, second, apply crackle country, very well, very well, yes. KE07M, un básico de manualidades, siempre hay que tener craquelador y lo dejo secar. Y cuando está seco, aplicamos un color clarito, un blanco, un ivory, white, el color que queráis. Bueno, yo voy a mezclar los dos, porque el blanco, blanco, mejor, me gusta mezclar. Siempre, yo ya sabéis que soy la maniática del mezclado. Vale, y con estas paletinas maravillosas de estampería. Vale. Y bueno, siempre lo digo que el truco del craquelado es no ahogar. Yo lo que hago de toda la vida, cuando empezó el craquelado, es cargar mucho y extender. ¿Vale? Así, de una pincelada y rápido. ¿Por qué? Si la capa de pintura es poquita, la pintura hará un craquelado pequeño. Si echamos una cantidad de pintura bastante gruesa, nos saldrá un craquelado con grietas grandes. Entonces, bueno, ¿veis? Yo ya no toco, porque en el momento que ponemos la pintura, el craquelado ya empieza a abrir. ¿Vale? El craquelado es muy fácil, pero yo dentro de los años que llevo dando clase, hay gente que no le abre. Porque pasa, pasa y pasa. Entonces, el truco siempre del craquelado es una pasada o rápido. Porque el producto ya está haciendo su labor. Y si pasas y pasas, como que ahogas la superficie. Eso lo voy a traducir en inglés. Es importante, porque parece una cosa fácil, pero a mí me sigue pasando. Claro, claro. Esto es muy importante. Porque muchas personas me preguntan por qué mi craquelado no aparece. Y la razón es porque, ¿verdad? La parte muy, muy, muy alta. Así, la parte del craquelado es muy alta. Y es muy importante, cuando aplicas la color, hazlo en una forma. No, no hazlo así, con el rato, con el rato, con el rato. El efecto de la chemical, el efecto de la reacción ya está en la zona. Y si usas demasiado rato, te restan las reacciones y el craquelado no. Vamos a ver. Muy bien. ¡Bonjour! A ver ahora si abre Porque lo he secado un poco Y a mi me gusta el craquelado Sinceramente por prisa Pero lo mejor es que seque al aire Ay, no traje toaditas Estoy muy mal preparada hoy Omar Hoy así, es una improvisación Y dejamos que seque Como tengo aquí ya una tabla Pues me la dejo preparada para otro trabajo Me da pena ya dejarlo Final encontré Aquí el post Mira que lo voy a compartir Ahora, un segundo, un segundo Stream, mira, vamos Share, share the screen Share screen Uh, 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 stampers Worldwide So here we have I'm sharing the screen Here for the marathon La maratona Aquí, aquí ¿De la maratón? ¿De la maratón? ¿Hay cuando hay maratón? Para manualidades Este sábado, 5 de febrero No te pierdas Love Maratón Una maratón de manualidades ¿Aquí tenemos maratón? ¿Aquí tenemos maratón otra vez? ¿Al mes del amor? De Paraben De Paraben Ah, de Paraben De Chile Vale Sí, en Chile En Chile Es porque he puesto una publicación aquí ¿Y por qué? Porque los proyectos que vamos a hacer Cintia, aquí a las 3 Este Exploding Box con Sleeping Beauty ¿Y qué más? Sara, ya da mi amor A las 5 Con este corazón Increíble Estos moldes Y Banca Aquí Con Klimt Este Targueta ¿Es un álbum o una targueta? Vamos Vamos A la una Vale, voy a secar un poquito Vincenzo Ciao mi amor Buongior Buongior Ingrid Buongiorno Buongiorno Hola Hola From USA Daura Good morning Yes Amazing Es de Hara Con With Amazing Process And Loved Ay mira La straclay Look At The straclay How It's Coming Ah Muchas Gracias Perdon Que La Foda A Su Un taco De Notas Taco De Notas Por Estorado Con Muchas Gracias Por El Directo Y Fuerte Buus Buonas Buen dia Annamaria Buenas Dias Annamaria Wow, love the cracklector, mira, esa mica es un poco de dolorosa. I love it! Ya lo sé, lo sé, lo tracole, os encanta. Y la esperanza, cada día. Buenos días para yo, no es el día. Ay, violete. Es que la verdad, que yo contaba los asomillos. Mira, para, para en Málaga. Mira, el mes que viene, no veo lora, porque además de seguir su clase, lo estaré. Probablemente voy a hacer un directo. Si no sé, me voy de barra. Barra de copa, work time. Then I want to try the cracklector image too. Yes, this is country cracklector. This is, the name tells everything. You see, you see the crackle. Looks really like a country fan. Vengan, Marisol, un beso. Por, 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 por la, por las amigas de estantería. Esto y más. Ana. ¿Ahorita qué haces hoy? Ahorita hoy hay que hacer un contador. Usando la colección a pie. ¡Chau! Hola, Colombia. Oh! ¿Cómo que haces hoy? ¡Chau! Vale Ya está Omar Bueno, veis He pintado dos Y veis como aquí He dado la pintura muy estirada Entonces cuando hay poca pintura Nos sale un craquelado pequeño Vale, entonces yo siempre aconsejo El mismo, para usar el craquelador Pues es muy bonito Dar por unas capas mucha pintura Por otras poca Así tenemos rajas grandes por un lado Craquelado pequeñito por otro Que sepáis que ese efecto lo conseguís Dependiendo de la capa Superficial que dais Y por ejemplo aquí Que lo he echado a lo bestia A pegote, pues fijaros Que es lo que os digo, veis aquí Poquita pintura, craquelador pequeño Aquí mucha pintura, nos salen Rajas grandes Entonces bueno, pues no sé Cual podemos usar, cualquiera de las dos Queda bonita Vamos a usar esta por ejemplo Vale Entonces bueno, yo simplemente voy a hacer Una composición con atelier Y pondré un ganchito Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger Como siempre Una hoja de stone paper Ahora me oyes ¿Sí? ¿Tú? ¿Me oyes? Sí, ahora sí Es que yo no sé qué pasa con mi teléfono Y bueno, voy a elegir Del papel de arroz este Que me vuelve loca También tengo que decir Que al craquelador Si lo dejáis sacar al aire Mejor Y si lo ponéis en un radiador También O secador de aire ¿Vale? Pistola de calor Es mejor que no Bueno, yo voy a elegir Voy a elegir Para combinar texturas Pues voy a elegir Con estos bonitos Decorative chips de marcos Que siempre quedan bonitos Son útiles para Para los interiores De los álbumes Entonces podemos usar Bueno, a mí me gustan mucho los marcos Es un recurso muy típico Y muy elegante Entonces podemos usar Por ejemplo Estos dos En los dos grandes Vaya Violet Te dice Me encanta esa colección Mi último trabajo de cartonaje La hice con ella La hice con ella Y me quedó espectacular También utilicé los moldes Que son una maravilla Bueno Entonces Violet Quiero ver el trabajo Por favor Claro que nos lo enseñe Que lo compartan Stampers Worldwide Eso es Ah, sí Compartir es guay Ana dice Bueno Me llegará la pizza box Para Lluves Que es mi cumple Ojalá Ojalá Compartir el vídeo Y vamos a ver Si no se está Como me ha dicho Que es de Málaga Vente a mi casa Que tengo un montón de cosas Y la regalo yo También vamos a tener También vamos a tener Una estampería Academy En Polonia Con Con la superartista Mónica Paruta Madre Que dúo Que dúo Mónica y Sara Vamos En Polonia En No sé cómo se llama La tienda No sé cómo se pronuncia ¿Cuál es? Estonia De Cupaz De Beata Y Joana Ah, Beata Y Joana Claro También oye Para que vean Que Pues bueno Marisol te dice Atelier De Sarte Es una colección Fantástica Me tiene loca De amor Ya Vale La verdad que si Seguimos Emocionándonos A mí sabéis que bueno Mi tendencia es el volumen Pero También hago cosas Con volumen En plano Pintando Podemos trabajar El volumen En plano Pintando Y en Y en Y dándole profundidad Simplemente con pintura Con un efecto Vale Leonor Amor Compartir es sexy Muy sexy Somos todos Muy sexy Vale Aquí aplico Colabelo Para hacer un De Cupaz Sencillo De toda la vida Para toda la vida Y mira Susie Dosset Dice Good morning Son las cinco y media En Canadá Madre mía Buenos días Y que Why are you Awake already For work Your kids Work Why You're So early ¿Por qué Ana de Scurgeon En Málaga Muy bien Bueno Esto lo podemos hacer Con Como digo yo También con papel de scrap La misma idea Pero Pero queda muy bonito En un trabajo Ver Las distintas texturas Porque el papel de arroz Es más rugosito El papel de scrap Más satinado Entonces eso Pues queda 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 muy bien Y hay también Los Clear Die cuts Los Decorativos Chips Todo Acabado Distinto Que si uno Sabe Como ponerlo Te sale Vincenzo Monterrey Omar ¿Está utilizando Colla velo? Sí Vincenzo Per La carta de riso Sempre La colla migliore Es la colla velo La colla più leggera Di stamperia So For rice paper The best glue Is Colla velo Is the lightest One Colla velo Bueno También tenemos El Miss media glue Que vale Perfectamente Pero Lo único Que la capa De arriba Queda más brillante Eso es So You can Of course You can use The mixed media glue That is The glue The glue With a capital T The glue You can use For everything But The difference is That at the end You will have More shiny Than Finish Shiny finish More shiny Than Colla velo Aprovecho ahora Ahora que es papel Pues ponémosla Aprovecho que ya tengo El stone paper Pues ya le gasto Y lo pongo Para dar resistencia Al trabajo Muy bien Stone paper Is our amazing paper Made with stone powder So it's amazing You can wash You can sue You can stamp You can make Bags You can make everything With this amazing product Hola La verdad es que esta colección Es muy bonita En Perú también En Perú son las 5 y media Igual Entonces Muchas gracias Amigas Hoy ya os digo Que es muy facilito Estoy adicta de estamperia Susi Todos Lo somos Yo estoy muy nerviosa Porque tengo que hacer Trabajos Para que me voy a Perú Y necesito tener ya Las colecciones nuevas Las quiero Sara en Perú Mira ¿Hasta dónde llega Sara? Pues no lo sé Como sigamos evolucionando así Ya vemos a estamperia Hasta en el espacio ¿Te imaginas? Venga Os traigo a mi chiringuito favorito Nos comemos un espeto de sardinas Una cañita Aquí Vale Vamos a pintar esto Voy a coger un cartoncito O una Cartulina Para apoyar Y nada Simplemente Pues los vamos a usar Un poquito de Para poner como marcos superpuestos Con un poquito de volumen Aquí irá el papel de arroz Entonces Pues bueno Vamos a irnos a A los colores de atelier Que son por ejemplo Este azulito El indian turquoise Turquoise El cal 109 Y el cor Que es como un amarillito así Un poco calentito El 36 Y Pues un blanco O un ivory Y pues con un pincel de esponjita Los podemos pintar Yo creo que primero Les voy a dar una base así Con Con la esponjita Que bueno Estas esponjitas están muy bien Porque nos crean textura Porque nos crean textura Esta tiene una pelucilla Mira Nazar me está invitando A comer un buen chuletón De mis terneras Llego ya Llego ya Pues ya me lo comía Estoy Donde se come Yo estoy Además yo tengo una época Que madre mía Tengo trabajo Que a veces tengo tanto Que vengo y me quedo bloqueada Digo ¿Qué hago hoy? ¿Por qué empiezo? Te entiendo Te entiendo Perfectamente Me hago una lista Y a lo largo del día No he hecho nada Y acabo con dos cosas más En la lista Madre vez Yo lo tengo siempre Todo en la cabeza Las listas Las acabo perdiendo Vamos a ver también Ya un poquito aquí Como no tengo tinta Que no la he preparado Voy a echar un poquito De pintura Me están preguntando Amigas italianas Laura dice ¿Qué es el chuletón? Un bistecca Una bella bistecca Bella Como la mangamos Nosotros en Toscana Bella Bich am fat ¿No? Bistecca Vale Qué monas ¿Verdad? Qué ideal Por Dios Vale Vamos a secar esto Un poquito Vale Ana también Bueno Bueno Pues insomma Fata por favorito Y le hago cosa Sara De Camino Que buona Laura buona Qui si mangia Molto bene Molto bene Sono fortunata Come dice Sappiamo che noi italiani Per la cucina Siamo matti Io sono matto Più Degli altri Ah In Spagna Si mangia Bene I prodotti Sono molto buoni Mi piace Mi piace Molto diversa Con el tipo De cucina Vale Y para que no sea Un color plano Pues aquí vamos a dar Unos toques De azulito Madre mía México Telefunken Para mi Telefunken Perdón Para mi Por desvelada Saludos desde México Cuatro y media Bem Buenas muches ¿Veis? Vamos con la Pabla Luego lo ponemos aquí De Tenedilja Bien Hoy me encanta Voy a limpiar la esponja Un poco Vamos a darle Un poquito De Como si lo entintásemos También lo podéis Hacer con tinta Pero bueno Yo cuando se está Trabajando con pintura Y lo que podemos hacer Por ejemplo Que queda muy bonito Con un marco También se le saca Mucha Mucha formita Bueno un marco Otra cosa Pues aquí por ejemplo Podemos Poner este sello Que no sé la referencia A mi me gusta mucho De los de fondos Y le podemos también Dar un poquito De aire Pues estampando Un poquito Al marco ¿Veis? Mira fijaros Qué cosa más tonta Y qué mona Queda el marco Con sellito ¿Verdad? Ay Qué Qué mono Qué mono Sí Esto es un trabajo Sencillo Pero mono Porque los sellos También los podemos Estampar No solamente En un fondo De Art Journal O tal Los podemos estampar En un De fondo En una madera Como sea Y también podemos Dar aquí Un poquito De amarillito Poco acorde Con la condición Que tiene Que tiene mucho color Wunderbar Crackle Effect Wunderbar Wow Yes It's amazing Very easy One step Crackle The Crackle Country Letimar Qué bonito Sara Qué arte Tienes Sara Y sobre todo Que nos va a ser Muy útil ¿Vale? Entonces yo ahora Voy a cortar Esto Y lo voy a pegar Entonces Para calcular Ya está seco Con la cola velo Y a mí me gusta Mucho Cambiar La Que se vea La textura Del arroz Porque luego Le podemos dar Aquí barniz Y hacer Que es un cuadro ¿Ves? Pero esto va Aquí Entonces Vamos a Ver por dónde Cortamos Marcamos Marcamos con un lápiz Que no tengo Ni encuentro Así que nada A ojo Por aquí A ojo Muy chulo Sara Esther Esther Galante Muchas gracias A ver Esto se puede mejorar Por ejemplo Yo no tengo No sé si tengo Colecciones abiertas Pero podéis luego Poner aquí De la misma tarjeta De papel de scrap Podéis hacer un 3D Con las florecitas Que podéis aprovechar Luego Cuando hacemos Cuando haces un álbum Generalmente Yo lo que hago Es que gasto todo Y digo ya Me lo finiquito Te está saludando Nazar Hay que salutar A Nazar Nazar Sánchez Rubio Sara Hola Nazar Muy bien Muy bien Sara Entonces Tienes Tienes Seguidoras De Francia Que están escribiendo Alemanas Y Suramérica Por Hola What collection Is stamped From Rita Effect Anita Well You're asking Something Quite hard Now To You see After so many years Is stamped I totally Got lost Into The items And the collection But maybe Our friends Around the world Can help I see It's like Text It looks like Journal text So Sí, esto Este sello Es muy bonito Para journal Navarra también Con vosotros Esther Muy bien Muy bien Vale Bueno Pues esto Lo vamos a poner En la tablita La tablita A mí me gusta Cuando está Muy muy seca Lo que pasa Que no me quiero Llevar el craquelado Porque esto parece Que está seco Pero está húmedo Vale Entonces Yo lo he hecho Blanquito Pero Los sellos Los sellos Que siempre Los asociamos A tarjetas A fondos De scrap De journal Los podemos También incorporar En nuestras En nuestras Creaciones Que hacemos Con madera Con decoupage Las podemos Con pintura Con tinta Permanente Con lo que Queráis Vale Entonces yo De estos De atelier Que son un básico Son ideales Para journal Y todo No encontrar Los que tengo Usados Así que me voy A abrir otros Pues por ejemplo Podemos hacer En este papel Aprovecho Y pongo aquí Uno Uy va Espera Que está la tinta Un poco seca Alicante Está aquí Hola Y al lado Y estos De las gotitas Tan chulas Pues son muy monos Porque te dan Un goteito Ordenado Y esos Luego los laváis Pero con pintura Quedan muy bonitos Ya esto lo he hecho El más live Con la pinturita Pero quedan muy monos Entonces pues Calculáis ¿Ves? Queda un salpicado Muy lindo Mirad Mirad que bonito Por ejemplo Pues como se me ha ido Aquí muy verde Voy a poner ahora Una azulita Este sello Es una pasada Pero obtener gotitas Ordenadas Perfecto Exactamente Gotitas Ordenadas No salpicones A lo Pollock Tampoco pasarse Yo me los pongo así Voy Pim 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 Mira tengo todo seco Porque me lo dejo abierto Omar Soy un poco desastrosa Joaquín Claro Siempre hay que mirar En la página de Estampería Tenemos todos los likes Con la carita Tengo que cambiar mis fotos Y ya Estamos aquí con Sarita hoy Beso Beso Me encanta Este set Es hermoso Es hermoso Porque a veces Nos gusta Simplemente Simplemente Aquí y ahí Pero Este es totalmente Diferente Tenemos Muy 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 Podemos dar así Un poco Estas esponjitas Yo siempre digo Cuando me pongo a dar veladuras Con el pincel Que al final Claro Tienes que tener Una cierta noción De cómo apretar con el pincel Siempre digo Estas esponjitas Son maravillosas Para Para enseñar Fácil Sí Porque consigues Muchos Muchos efectos Lindos Ahora Ahora Que no me oigo Ahora Mira Entonces Si ves que Te dice Línea Estoy tomando el sol Y viendo a mi Sara Dile Soy Rose 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 Crap Si queréis marcar más La raya También podíamos haber hecho Un decapado Yo es que hago mucho Me encanta hacer Empecé el año pasado O os enseño Los parcheros Maratona La italiana Yo maratona Maratón Maratón Lleva tilde En el lado Yo Yo agradezco Muchísimos Toda la gente Que me ayuda En este En este En el aprendizaje En el español Bueno Mirad ¿Veis? Marcáis el Anita Anita I know To drop ¿Veis? La pintura está húmeda Por eso no he querido Aventurarme con la lija Pero con una regla Y un cúter O con un punzón Yes No sé cómo se dice Punzón en inglés Mirad ¿Veis? Con el cúter así de canto Podéis sacar La línea de Si la madera es lisa No hace falta Ni siquiera Ni perfilar Ni nada Además ¿Veis? Totalmente Y fijaros que fácil Esto es como un fondo De manualidades básico Pero yo siempre digo Que esto lo podemos aplicar A portadas Yo hice así Una portada De un álbum Muy bonito Entonces Luego ya Cuando está todo seco Si queréis Como es madera Podéis lijar Y luego lo que yo hago Muchas veces Que me encanta Estoy adicta También Yo tengo muchas adicciones ¿Eh o mal? No sé si es bueno O malo Esta Este tarrito Me encanta Podéis darle Un poquito de cera Porque esto así De maderita Pues el acabado cera Le va muy bien ¿Vale? Ah que huele También Huele buenísimo Ay no sé Es que a mí me encanta El botecito Es tan mono Que me encanta Además es una cera Muy buena Toda la vida He hecho un regalito Por mi mamá Una cajita En 3D Con una muñeca Y Usé esta cera Por toda La caja Claro Mira De madera Y sigue Ahora tiene 2 años Sigue Que huele siempre A naranja Vanilla Y huele muy rico Entonces la untáis Con un pañito De algodón A ver si tengo aquí Mira tengo un poquito De trapo Entonces siempre está bien Podéis echar un barniz mate Siempre está bien sellar un poquito Los trabajos Entonces estos trabajos pequeñitos Sobre madera Con un poquito de cera Quedan muy bonitos Cuando ya decidís Que no vais a poner nada más Pues queda Y una o dos preguntas Perdida entre papeles Ay mira que nombre bonito ¿Con qué producto hiciste el craquelado? Con el craquelé country Es el craquelé country One step Eso es El craquelé country style Y para Para darle al final un acabado K3P51 Le dais bien bien con el pañito Y entonces se te queda Como nutridito Lo lijas bien bien Y entonces el craquelado queda Totalmente que parece Que venía ya hecho con el palé Un poquito de lija Queda muy bien Por ejemplo Claro la lija es muy buena Porque si una cosa te queda muy plana Pues le das una lija muy finita Esta es la de grano de arena De stampería Que es un grano muy fino Entonces lijas Y se te queda muy bien Luego sellas con cera Y queda pues muy bien Entonces veis Aquí pondríamos Esto Aquí pondríamos esto Y ya os he dicho que hoy es sencillito Pero mono Aparente Y las maletas ¿Dónde están Omar? Todas Todas están diciendo Que el fondo En todos los idiomas Están diciendo lo mismo El mismo Ángela María Increíble Espera Omar Que no encuentro las maletas Que he recortado Están en el avión Ya Qué desastre Es que soy un poco desastre Mira esta es la lija La sandpaper Que es muy finita Y lija muy bien Madre mía Vamos a tener que atar Un pañuelo al santo Pero bueno Ah Aquí están Vale Bueno esto es otra de mis características Ya sabéis que me encanta Me encanta salirme del marco Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Desbordar Vale ¿Veis? Así Más o menos Entonces Esto también Anda Si lo he pintado Bueno Como estamos hablando de arte Y de manchurreo Voy a No me importa I guess From Russia Something Close Sara It's already Very nice Muchas gracias Thank you Voy a aprovechar Este Sellito que he puesto aquí Lo he manchado un poco Pero bueno No importa No No O podemos ponerle otra vez Mira como Mejor Mejor So many beautiful ideas Suzy Yes And as you see Just the background Words The class of today Solo el fondo Ya Vale La La clase de hoy Que es un fondo Muy Muy sencillo O sencillo Y se puede hacer Sí Es un fondo De manualidades De toda la vida ¿No? Cindy Cindy Templeman Amazing project Thank you Hola Rosa Hola Rosa María Podemos Por la frut Luz Podemos poner dos bras O del papel que nos ha quedado Vamos a buscar algo Anda podemos poner las chinchetitas las chinchetitas bueno las chinchetitas las chinchetitas me gusta más me compro todas las herramientas y nunca me las encuentro ella lo hace sencillo con su eleganza Sara es un artista bueno esto no sé si me está quedando bien estoy aquí improvisando un poco y no sé yo siempre me suelo preparando Sara ha sempre molta fantasia nel creare si, Giada abbiamo lavorato tante volte insieme, soli, io e lei per le nuove collezioni e vederla lavorare è uno spettacolo specie quando questi sono i live che facciamo i professori già preparano la classe però vederla improvvisare è uno spettacolo sì perché vedi la differenza tra un grande artista come Sara está genial Sian está genial bueno yo intento que sean cositas que luego en los live porque yo doy clase ahora os voy a enseñar un álbum que he hecho de bonito para regalar a mi madre con torses con torses oh che buona sì assolutamente Susan è molto meravigosa lo dicevo in italiano che ho avuto la possibilità di lavorare molte volte con Sara solo su freestyle solo creare per creare la nuova collezione and it's amazing entonces esto lo voy a pegar aquí con craft glue silicona muy caliente pero si hacéis silicona muy caliente aplastad esto puede también diventare una portada de un álbum sí totalmente esto puede ser una portada de un álbum una lo que lo que queráis todo se aplica a todos los lados yo lo aplico a cuando pinto a a todo aquí lo voy a pegar con vale mira que bonito vale vamos veis aquí vamos a hacer una composición muy bonita y aquí mirad podemos añadir algún molde ahora añadimos más cosas pero más o menos sería así una composición sencilla con volúmenes que a mí me encantan ya lo sabéis pero vida vibrante muy con sus colores me encanta me encanta y bueno me voy sin darme cuenta me voy al por eso la colección de garden me encanta porque el azul y el verde a mí me chiflan crafting on a budget son las 4 y 40 9 en Wyoming no puedo dormir así que me encantada que esta amperia está bueno si queréis podéis poner más sellitos por algún lado porque me los he tragado pero bueno ahí están es que en las composiciones tú pones cosas y al final pues algunas las les das más importancia a otras las vas tapando entonces a mí me gustan mucho los huecos aéreos me gusta mucho yo soy bueno como me encanta el arte yo hago mucho estas composiciones de cuadraditos con volúmenes de cartón que es una de mis tendencias porque me gusta mucho Mondrian no sé si lo conocéis el que hace los cuadraditos de Nike claro mira que comentario bonito de Rosa María que dice se notan la artista capaz de con poco crear verdaderas maravillas entonces pues eso a mí hay gente que dice va eso yo que me gusta mucho y me me gusta mucho culturizarme de arte pues a mí me atrae mucho porque hay gente que dice jolín esos solo son cuadraditos yo digo no son cuadraditos tienen una distribución tan perfecta que va más allá de una colocación de unos cuadraditos vale veis pues esto sería así más o menos vale yo tengo unos percheritos que bueno aquí veis sería un perchero para colgar vuestro delantal que es la tornilla y bueno esto se puede dejar así más simple o podéis seguir añadiendo cosas del mismo papel algún algún molde pintado algún algún die cut que los die cuts son tan bonitos entonces siempre si le damos good night good night Australia pues por ejemplo vamos a ver que le podemos dar aquí esto es un vicio de los die cuts ¿eh? ah con los die cuts claro podemos poner detallitos ya eso depende si si el estilo es sobrio de quien lo está haciendo o más aquí ay qué bonito hola hola artistas me encanta este saludo yo ya no sé con qué entinto con lo que tengo la esponja ay que lo hay los pincelitos que son tan monos pues si es para vuestro atelier y queréis poner un colgador para colgar vuestro delantal para no mancharos que luego no sé vosotras pero yo tengo siempre toda la ropa llena de la ropa el suelo todo todo hijo todo 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 entonces podemos poner así los pincelitos por ejemplo aquí vamos a subir un poquito más creamos por womanist creating volume aquí podemos poner una cuerdita ay el molde también tenía espera el el chipboard tenía no tampoco tanta cuerda solamente un poquillo este mandanguerío que a mí me encanta mira también podemos camuflar el si es que se puede poner tanto aquí podemos poner por ejemplo un sellito la palabra si la encuentro del madre mía aquí está es que soy un poco loca aquí ya que la tenemos la podemos poner ahí un poco de amor por supuesto claro vamos por un poco un poquito de amor mucho amor no poco mucho vamos a coger pintura y cuando esté se quita la retiramos la palabra madre mía la que me pongo me pongo como loca con el secador se me vuelan todas las cosas de la mesa así art y aquí quedaría muy bien que no tengo un molde de atelier de florecita voy a ver si lo encuentro bueno por supuesto maripositas si es que mirar vamos a poner cosas vale y aquí pondríamos un tiradorcito que esto claro ya sería atornillarlo vamos a dejarlo puesto también vale yo no lo voy a atornillar porque si no estaría aquí en el live atornillando y me parece una tontuna así que para que quede acabado pero evidentemente si tenéis perchitas de estas que son tan lindas pues lo podéis o sea es mejor que lo atornilléis ya que estamos trabajando sobre madera yo lo voy a pegar con el extraforte si le dais una base de papel o de agasita o algo se pega fenomenal pero yo lo que quiero es que veáis el conjunto entero del percherito para colgar nuestro delantal vale entonces bueno aquí podríamos poner un molde lo que pasa es que una brocha ya hemos puesto ahí entonces quedaría ideal el molde de la flor voy a ver si tengo alguno hecho vale hay que comentarios bonitos la verdad Sara es tan resolutiva y artista que de la nada saca una maravilla de cuadros y Nieves te pone yo ya poco puedo decir de Sara que no haya dicho ya su perfecto orden desordenado es maravilloso hace fácil lo difícil no tengo hechos de flor increíbles no tengo hechos de flor pero bueno tengo este de la llave que le podéis pintar de un color liso a este corazón es que queda bien queda bien la florecita pero no la tengo hecha tengo muchos moldes hechos pero la florecita no pero bueno podéis poner un molde de florecita entonces lo que sí que podéis hacer con un pincelito también es dar un golpecito de color aquí para que no quede todo tampoco quitar el óxido pero bueno un poquito Vincenzo Montereale Magnífico Sara Magnífico Sara bueno es sencillito pero pero bonito queda bueno ¿verdad? así ¿qué más podríamos poner? bueno Love Art y luego bueno si queréis poner algún bote de óleo pero a mí en este caso no me apetece ¿qué podemos poner? algo que nos lleve pues mirad una taza de café qué bonito ¿verdad? Rosa Mari te pregunta ¿los moldes que pone son de soft o polvo cerámico? yo uso las dos depende cuando no quiero que pesen los hago de soft clay y cuando quiero que pesen los hago de polvo cerámico Germán lo hace tan fácil que no puedes evitar probar a hacerlo os animéis a intentar realmente el crackle country es brutal bueno el crackleado es una técnica de toda la vida de manualidades pero a mí me pasa que siempre que he dado clase la gente no sabe como o sea se le ahoga y no le abre y entonces yo siempre soy muy pesada con eso porque se ha perdido se ha perdido un poquito el crackle era el mundo hasta 10 años y ahora pero vamos a era de yo siempre le he usado mucho me gusta mucho siempre le he metido en fondos de mis media a mí me gusta el crackleador bueno vamos a poner un tubito ya que estamos un tubito a crafting on a budget le gusta la taza de café sí también claro hacemos arte mientras tomamos un té también podemos poner la taza de café a mí no sé si me gusta ¿a ti te gusta Omar? la taza es un poquito grande o abajo no a mí me gusta más mirar voy a poner eso a más chiquito sí esperar que estoy buscando una cosa que ya no encuentro Ángela María de verdad aquí hay un hay un die cut de florecita que iría muy bien que lo puse por algún lado y ya lo he perdido yuhu florecita mira esta moradita también la vamos a poner una para acá otra para acá pues vamos a ponerla aquí también en las maletas ¿no? mhm 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 que quedan bonitas con un hilo de color alrededor pero quiero la flor y no la encuentro la puse aquí y santas pascua se ha ido corriendo ha debido decir esta petarda me quiere sacrificar y se ha ido echando vamos ay necesito la flor mira que soy capaz de abrir otros doigas por la flor el 7 donde está vincenzo vincenzo el 7 febrero 7 o me sbaglio vincenzo porque vincenzo estará live con un desafío un live vamos a poner la flor y aquí el botoncito mira qué bueno mira qué mono pero vamos a ponerle conocido al botón le podemos poner a ver perdonadme que es que como no tenía nada voy poniendo sobre la marcha vamos a ponerle como si estuviera cosido anda que yo he dicho hoy me lo ventiló rápido amar al final eso es un meliao no te gusta jugar con las cositas ponerla es claro es el ver es todo el que nos divertimos que no es claro que no es terminar un proyecto que es el proyecto mismo el hecho de crear de pensar de de liberar tu no tu tu idea tu imaginación es lo que nos gusta en la monaridad entonces vale pues ya está y aquí podríamos poner es que yo soy muy mar y soy muy macarra y también muy mar y desconozco todos estos términos no sabes pues que soy muy grunge muy macarrónica pero también cuando hago algo así dulce me gusta mucho los detalles ah vale 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 ahora he entendido el sentido amazing detail que die-cats son estos estos son los die-cats todos estamos jugando con la colección material con tenemos papel suelto tenemos el álbum de scrap papel de arroz hemos puesto papel de arroz la esta colección es atemporal es una oda a la vida al arte y a y a la madrugue no que no madrugaste porque la dueña la ama de casa ya está aquí desde mucho la india gabrito y tu magra a dónde estabas que no sé que es temprano en tu país que monería por favor joaquín y así se hacen las cosas que se hacen bien pobre hombre alucina con tu idioma particular no no voy aprendiendo términos cada una me me enseñas cosas tarita y cristina lado van otra otras palabras que no puede repetir bueno pues más o menos no sé cómo me ha quedado para ser improvisado pero un percherito para nuestro delantal no está preciosísimo mira así hecho en la marcha y pim pum pam esto es la magia de sarah el pim pum pam tres cosas marquitos papel de arroz un crackle de fondo pim pum pam y la magia con su arte no has traído hasta tener esto colgador so gorgeous lindo precioso love it bello está precioso beautiful vale pues ya está ya sería esto amar ya te dejo tranquilo para el resto del día belén tengo que hacer el mío para mi estudio así si puede poner tu adelantar así precioso sarita quitamos lo que viene y todo al warming gift exacto also for your kitchen ya está hecho mirar espera que te pongo grande espera que te pongo grande en pantalla así se ve mejor ha quedado mono ¿verdad? la verdad que sí muy 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 mono me gifla mira y los marcos con este detalle de los sellos son preciosísimos el fondo es una pasada crackle esto es muy bonito esto queda muy bonito darle a los marcos esa profundidad con un sello Silvia Gabitos bellísimo Sara mamen precioso Susi maravilloso amazing project qué bonitos son los laicas del atelier comentario maria en griego super bonito pues nada damos la vuelta si por favor si por favor wait mi amor so we wait for you later at 3pm we will be live with Cindy Crane and Luciana Warnowski from Brazil so 3pm also the 7pm we will be live with Vincenza Monterale we are creating a crazy live for her so she will have just some products one hour and she have to make an amazing project but now ta 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 Sarita mira pues nada un placer compartir siempre contigo mirad qué bonito si lo hacéis esperamos vuestras versiones en Stamper World Wide y nada ahora pondré yo una 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 publicación con la lista de material vale muchísimas gracias por estar aquí a todos y bueno como siempre Omar pues un placer estar a tu lado I love you I love you lo veo que lo ha pasado bien Sara por cómo ha acabado el proyecto que ha acabado precioso entonces estaba bien te ha gustado te ha gustado hoy trabajar bueno siempre digo rápido pero al final es que los detallitos se hacen que queden más bonitos es que no queremos nunca acabar poner cosas jugar jugar como los niños que dicen vente vente a casa no quiero jugar estar aquí poniendo maripositas es un buen regalo además para las scraperas que nos hacemos intercambios y esas cosas pues es un buen regalo para hacer un percherito para colgar tu así que nada cuántos corazones aquí que tenemos no podemos sentar sí es verdad gracias a todos y nada aquí estoy cortando igualando las cintas bien ya da presto presto ci vediamo dopo alle 3 3 p.m. live Luciana Warnowski thank you Sara remember to like and share this video please do it now besos besos gracias a todos thanks to everyone chao no se corta no se corta no se corta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.